Soa, Joana, está en línea con nosotros y bueno, vamos a preguntarle a ella cómo están. ¿Cómo te va, Joana? Hola, buenos días. Gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Contame cómo está la situación de ustedes ahí. Y crítico, porque cuando empezó a filtrar el agua, vino, vinieron María Laura. Sí. Bueno, a ver y a decirnos que nos iban a tapar la cantarilla y iban a sacar el agua que había con bombas. Y bueno, vinieron los bombenos, dijeron que era un trabajo al pedo para sacarle el agua, porque también el club de Grani es larga agua continuamente. Y que iban a hacer una reunión, pero nos tiraron dos camiones de tierra en la cantarilla y ahora el agua en mi casa me da arriba de las rodillas. ¿Cuántos viven en tu vivienda? Somos siete. ¿Y dónde están? Es una casa de doble planta, ¿no? Sí. ¿Y qué tuvieron que mudarse al primer piso, Joana? Sí, dormimos ahí como se puede. Bueno, bañarse, hay que bañarse en la calle porque el baño lo tenemos abajo. Ajá. Y bueno. O sea que el problema que están teniendo es que el río se está filtrando, digamos, por los desagües, ¿no? Por las zanjas. Claro. Más el club de Grani que larga ahora nos taparon la cantarilla, tiraron dos camiones de tierra, pero el club de Grani tiene una bomba grande que vive largando agua y aparte los bomberos no sacaron el agua. Claro. ¿El río ya llegó a la calle o todavía no, Joana? No, todavía no. Está, digamos, falta un poco para que cruce la calle. O sea que en cada inundación, digamos, el problema que ustedes tienen primero es la filtración por los desagües y después el tema del avance del agua hacia la calle, ¿no? Claro, sí. Y para vos, ¿la solución ahí sería la colocación, por ejemplo, de un sistema de bombeo? Y por ahora sí, porque la calle no pasó el río y tapando la cantarilla tendría que salir toda esta agua, pero una no la sacan y otra, el problema también es el de la bomba de Grani que larga agua continuamente. Claro, comienzan a hacer los desagües todos los clubes de la costa y eso también, de alguna manera, dificulta al resto, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Decime, Joana, ¿ustedes tampoco tienen lugar a dónde mudarse? ¿Lo pensaron eso en el mientras tanto de que le van encontrando una solución? Porque también es un verdadero peligro, ¿no? Porque, digo, no deja de ser un foco infeccioso el agua que también surge ahí del mismo río, ¿no? Sí, yo le dije, cuando vino María Laura, le dije, no le pedí ningún, no tengo dónde ir, no le pedí tampoco una casa, le pedí una chapa para hacerme un ranchito, para irme con los chicos y me dijo que no. Me dio la solución esta de sacarme el agua, taparme la cantarilla, pero vino ese día y no apareció más, me dejó su número, la llamo, le mando whatsapp y no me contesta de ninguna manera, voy al municipio y no está nunca. Ahora vamos a ver si logramos nosotros también comunicarnos para trasladarle esto. Y con respecto a las napas de agua, ¿todavía el agua se puede consumir o ya empezó a filtrar? Porque ese es otro problema. No, empezó a filtrar ya hace rato eso. O sea que tampoco pueden usar el agua potable, digamos. No. Qué bárbaro. ¿Cuántos años hace que vivís ahí, Joana? Y yo tengo 25. ¿Desde que naciste? Sí. Y me imagino cuántas inundaciones has atravesado, ¿no? Sí, varias. ¿Y es siempre lo mismo? Sí. Qué bárbaro. Pero la cuestión es que antes éramos, digamos, nosotros éramos grandecitos. Ahora yo tengo hijos y tengo mis dos hermanos que son descapacitados. Uno descapacitado y el otro con un ataque de epilepsia, que también se cae al agua y se ahoga. Qué bárbaro. ¿El agua ya les inundó la planta baja? Sí, te da las rodillas. Bueno, nosotros vamos a comunicarnos ahora a ver si logramos obtener alguna respuesta. O sea, ahí la solución claramente es profundizar un poco más el trabajo de desobstrucción, sobre todo esas zanjas que están ahí, y ver si se puede conectar algún sistema de bombeo para que pueda drenar el agua, ¿no? Sí. Que seguramente, bueno, esa ayuda va a llegar y, bueno, te pedimos que nos mantengas al tanto a ver cómo está esa situación, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y, bueno, esperemos que puedan ir sorteando todo esto, Johanna. Sí, ojalá. Ustedes que conocen, digamos, porque nacieron frente al río, ¿crees que puede venir más agua, que la situación puede empeorar? Sí, sí, y van a llorar. Qué bárbaro. Te agradezco mucho que nos has atendido, ¿eh? No, gracias a ustedes por comunicarse. Gracias. Bueno, estas son las otras historias, ¿no? Que deja también el clima, las condiciones meteorológicas, el aumento en el caudal del río Varadero. Gracias.